Hola, mi nombre es Adriana y en este video yo te voy a enseñar a hacer bolitas de coco. Te voy a dar unos tics. Tic número uno, tienes que lavarte las manos antes de empezar un postre. Y tic número dos, ¿ves esta licuadora? Esta licuadora tú la tienes, tú no la puedes encender, así tú no la puedes chifar. Una pide ayuda a un adulto para que te enchufe a la licuadora. Y tic número tres, tienes que echarle poquitito a la licuadora porque si no se va a atragantar y ya no va a funcionar. Ya, podemos empezar su trabajo. Los ingredientes son la leche en stre, que esta acá, el taco rallado, la galleta de vainilla y un tupper, así como un tupper para que puedas echar la masa que esta sacando la licuadora. También los pirotines que están acá para que tú, cuando hayas hecho tus galletas de coco, tú puedas ponernos ahí los pirotines. Vamos a empezar nuestro trabajo. Manos a la obra. Tendremos que echar las galletas en pedazos porque si no la licuadora se atraganta. Por eso yo la estoy echando en pedazos. Hasta ahí nomás ya. Y empiezo a licuar. Vamos a empezar a licuar. Ahora sí, ya podemos empezar a licuar. Ya está. Ahora, ahora tienes que vaciar lo que, lo que has hecho acá que lo has convertido en polvo, la pobre galleta. Tienes que vaciar, ¿no? En, acá. En el tapacito que puedes echar la galleta. Tienes que vaciar ahí toda la masa. Ahora sí, podemos volver a echar galleta. Ya está. Vamos a echar galleta de nuevo para poder licuar. Ahí nomás. Ahora vamos a ponerle la tapa. Ya está. Desde luego empezamos a... Ahora ya queda. Vamos a echarle de nuevo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Como tienes que echarle. Ya terminamos de licuar. Como tú puedes ver, mira. Tapolvito de nuevo. Ahora ya que hemos terminado de licuar, vamos a echarle la leche en este. Echarle. Y ya está. Ya está. Ahora le vamos a dar vuelta con la cuchara. Ahora estoy mezclando la leche de estrella con la galleta vainilla. Ahora voy a hacer las bolitas de coco. Tienes que agarrar un poquito de más y le vas dando forma de bolitas. Haciendo. Así. Ya que hayas terminado de hacer las bolitas, tienes que siguiendo dándole vuelta, pero ya en el coco rayado. Así. Ya que te hayas dado vuelta en el coco rayado, lo pones en el pirotín. Así. Vamos a seguir haciendo. Hasta aquí sale. Seguimos dando vueltas. A la convicción. Y le vamos a dar vueltas en el coco rayado. Ya, ya hemos hecho eso. Ahora lo vamos a poner en el pirotín. Vamos a seguir dando. Vamos a seguir mezclando. Y vamos a hacer otro. Vamos dando vueltas, vueltas, vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que salga. Ya salió. Ahora, tenemos que dar vueltas en el coco rayado. Ya está en el coco rayado. Ahora, paso a los pirotines. Sí. Ya van tres. Así de rápido, ¿ves? Nada más. Ahora, voy a agarrar y hago así mucha masa. Por lo menos, tenemos que calcular cuánta masa va a ser para poder hacer las vueltas. ¿Sí? Ahora le vamos a dar vueltas. Me coco rayado. Y hago los pirotines. Ya está. Así es simple y fácil eso. Nada de difícil tiene. No tiene dificultades. Nada. Por lo menos tienes que darle vueltas y vueltas nomás. Y los pirotines ya. Si tienes pirotines también. Esos venden en el mercado los pirotines. Mi papá me compró. Y y si tú tienes pirotines, lo puedes poner en en un plato. Un un plato para poder para poder trabajar. Y de ahí ya te lo puedes comer. Pero seguimos dando vueltas. Así es como quedan las bolitas de coco. ¿Ya? Y ya así quedan. Así que no queda más opción que me. Voy a comer. Mmm. 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 Ya te volví a ver mi video. Ya te volví a ver mi video. Si te gustó compártelo con tus amigas y amigos. Se despide de ti Adriana y su camarógrafo. Chao.